Muy buenas chavales, hoy vamos a aprender cómo crear un pendrive autoarrancable. Esto tiene muchas utilidades, por ejemplo, instalar Windows desde un pendrive o cualquier otra distribución de Linux. Yo de hecho siempre instalo Windows desde pendrive, porque una de las mayores ventajas que tiene es que un pendrive ocupa mucho menos espacio y además la velocidad de transferencia de datos es mucho más rápida desde USB que desde un CD, por ejemplo. Pero es que además, si tenemos un pendrive autoarrancable con una distribución de Linux, por ejemplo, pues podremos arrancar un ordenador al que, por ejemplo, se le ha fastidiado el arranque de Windows. Y esto nos permitiría poder recuperar archivos antes de formatear el equipo. Así que no me enrollo más y vamos al lío. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ejecutar el programa de Rufus que previamente nos hemos descargado. En la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces que necesitáis para completar este tutorial. Aquí vemos que nos ha detectado el pendrive USB. Tenemos que asegurarnos de que es el dispositivo donde queremos crear el pendrive autoarrancable. Aquí seleccionamos el archivo ISO, en este caso Wi-Fi Slacks. Si queremos podemos ponerle un nombre a la etiqueta, que esto es lo que nos aparecerá en mi PC o equipo, como lo quieras llamar. Yo le voy a poner Wi-Fi Slacks. Y simplemente le damos a empezar. Aquí nos aparecen dos posibles opciones para crear el pendrive. Yo escogeré la primera, que es la recomendada. Si no funcionará, podéis probar con la segunda. Nos avisa de que todos los datos serán borrados. Aceptar y esperar. Y ya tenemos el pendrive creado. Bien, una vez creado el pendrive, lo más cómodo es usar el menú de selección de arranque. La mayoría de los equipos actuales disponen de él, si no tendríamos que entrar en la BIOS y configurar el orden de arranque. Bien, para acceder al menú de selección de arranque hay que pulsar una tecla durante el arranque del equipo. Dicha tecla varía en función del fabricante del equipo y de la BIOS. En mi caso, como sabéis, tengo un portátil MSI y la tecla de selección de arranque es F11. Bien, voy a arrancar ahora el pendrive desde el USB. Como os decía, el menú de arranque en mi portátil es F11. Aquí lo tenemos, estas son las opciones de arranque. En mi caso el pendrive es la última, Sandisk Cruiser. Y aquí lo tenemos. Pendrive arrancando. Wi-Fi o Slacks totalmente operativo desde USB, sin instalar nada en el disco duro. Bien, si vuestro ordenador no tiene el menú de selección de inicio, tendréis que configurar la BIOS. Las opciones de arranque. En mi caso, para entrar en la BIOS es la tecla Suprimir. Una vez en la BIOS me voy a la pestaña de Boot. Y aquí está el orden de búsqueda de arranque. Lo que voy a hacer es cambiar la primera opción y selecciono USB Hard Disk. Con esto, lo que hará la BIOS es buscar un sistema de arranque primero en el pendrive. Guardo los cambios y reinicio. Bien, espero que os haya sido de utilidad el vídeo. Dejadme en los comentarios si ha sido así. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!